La Escuela 12 de Marzo de 1948 es uno de los centros educativos símbolos de Pérez Celedón. La Escuela de la Ruta Interamericana Sur, uno de los primeros centros que se ven a la entrada de San Isidro y del General, e históricamente cuna de artesanos y grandes artistas del Cantón. Bueno, la escuela ha sido una institución insignia del Cantón, es la institución de la ciudad. Este, aquí ha sido la cuna de estos artesanos precisamente, ¿verdad? Hay muchos egresados que están exponiendo su arte, su pintura, su artesanía. Entonces, la escuela ha construido con el tiempo personas, ciudadanos, ejemplares. En el área de la política, como ya lo sabemos, ¿verdad? En el área artística, en el área de la ciencia, médicos. Entonces, aquí, de aquí, de esta escuela han surgido. En sus 65 años, la escuela ha sufrido varias etapas de cambio que benefician a los estudiantes. En el corto plazo, se busca convertir este centro educativo en una institución tecnológica. Ya se inició el programa en preescolar y se busca extenderlo a todos los niveles. Bueno, estamos ahorita apuntando a la tecnología. Nuestra escuela tiene en camino ser un centro totalmente tecnológico. Estamos ya en una primera etapa, que es la etapa de preescolar. En preescolar hay laboratorios en tecnología, propiamente para los niños. O sea, hay una especialidad en eso, porque los niños tienen en sus manos la tecnología. Entonces, ellos toman sus instrumentos, como las computadoras o la tablet o los proyectores, y pueden hacer sus trabajos con los padres y los maestros. Entonces, hemos empezado un camino tecnológico y lo vamos a llegar a los demás ciclos. Además, se está trabajando en un proyecto de embellecimiento. Tal y como mencionamos anteriormente, este centro educativo es el que le da la bienvenida a los visitantes al cantón, por lo que esperan darle una estética agradable. Hay otro proyecto de embellecimiento. La escuela está situada a la entrada de la ciudad. Entonces, ese proyecto sí está concretizado, está presentado. Ayer tuvimos una entrevista con funcionarios donde se presentó el proyecto y va a salir a finales de este año o a principios de otro. Le van a ver otra cara totalmente a la institución. ¿En qué consiste, doña Roxana, ese proyecto? O sea, detalles meramente qué es lo que se va a hacer. Queremos hacer frente a la escuela una estructura que sea continua hasta el final, hasta todo el frente y embellecer con plantas, hacer verde la escuela. El proyecto de embellecimiento podría ser una realidad el próximo año. El proyecto de embellecimiento podría ser una realidad el proyecto de embellecimiento.